... 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 ¡Ay! ¿Quién no ha estado enamorado alguna vez, verdad? Y qué difícil nos parece a veces decir te quiero, cuando a veces de la forma más sencilla es la que más nos gusta. Hoy son ustedes quienes declaran su amor. Bueno, y si no se ha atrevido a decirle te quiero en nuestras cámaras, a su pareja puede hacerlo recreando una habitación tan bonita como esta, Gloria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No puede faltar en un día de San Valentín si queremos sorprender flores. Flores, cava y vela, eso es un punto esencial para llegar a sorprender y crear un ambiente un poco más romántico y sensual, y bueno, darle una noche especial. Si llegamos esta noche a casa y tenemos un ramo de rosas rojas sobre la mesilla, ¿qué forma más bonita de decirte quiero? Claro que sí. Y rojas. Rojas, por supuesto. Además rojas es el símbolo de la belleza y bueno, un símbolo de romanticismo entre la pareja. Bueno, además de flores nos ha dicho cava, que el cava siempre parece que es para brindar en los momentos especiales. Las velas, que crea un ambiente más tenue, con una luz más suave, y bueno, luego una mantita así de pelo, con una combinación de cojines con bordados rasos, pues bueno, una mezcla de colores también cálidos, que crea un ambiente, pues eso, muy cálido y muy fresco para... Muy sensual también, como tú has dicho. Muy sensual, muy romántico. Además todo este color blanco y crudo, el rojo de las rosas parece que destaca todavía un poquito más. Destaca muchísimo más, y claro, ahora los colores beige, crema, pues se llevan mucho, combinándolo con muebles vintage y bueno... El que tenemos aquí, las velas, por supuesto, que nos falten. El marquito con los brillos... Hombre, ya si ponemos aquí una foto de la pareja, pues ya triunfamos. Gloria, lo que está claro es que el ambiente, los colores, la distribución, los tejidos, ayudan a recrear... Ayuda a recrear ese romanticismo entre la pareja y bueno, que pase una noche especial, que para eso está San Valentín. En un día como hoy, que habrá gente en casa que diga, ay pues es verdad, quiero sorprender a mi pareja, que no hace falta salir corriendo a comprar, que con una florecita... Con un poquito que tengamos en casa y unas rosas, el cava o el vino que les guste a ellos y bueno, en casa mismamente con lo mismo que tengas de decoración en tu habitación, vale... Y bueno, con vela seguro que acierta. Y con música. Con música. Con música como la que tenemos nosotros. Una música especial que haya entre los dos y bueno, crear ese ambiente de ternura entre los dos. Nosotros estamos escuchando El día que me quieras, de Carlos Gardel. Bueno, es que si llegas a casa, te encuentras este dormitorio, estas flores, un cuarteto tocándote, te tienes que rendir. Ya, te rindes a los pies, te derrites. Oye, en un día como hoy, vosotros que tenéis una tienda de decoración, se esmera la gente en decir un detallito para mi pareja. Sí, la gente viene y visita, ve, nos pregunta qué le pueden regalar a su pareja para el día o qué toque pueden llegar a dar a la habitación para este día tan romántico y bueno, nosotros les asesoramos y así. Y has dicho, muy importante, mejor que luces, por supuesto, mejor que foco, la luz de una vela. Las velas es la luz esencial para el romanticismo, crea un ambiente con una luz suave, cálida, una luz muy tenue, entonces todo muy romántico, las velitas con el cava. Pues ya lo saben, una copita de champán, unas rosas y decirte quiero la luz de las velas. Lo más romántico. Lo más romántico. ¿A ti te han sorprendido hoy, Gloria? Yo creo que todavía me quedan sorpresas. Pero te quedan sorpresas, esperas sorpresas. Sí, sí, espero algo. Bueno, esta ha sido nuestra primera apuesta, sería una forma preciosa porque además, tú podrías ser perfectamente una habitación de hotel, para una pareja que se acaban de casar, de luna de miel. De hotel o mismamente una casa rural que vaya, que con cuatro toquecitos es lo que esencialmente hace eso especial. Pues muchas gracias, Gloria, que te sorprendan bonito. Y les voy a presentar, porque nos está acompañando música, levantaos por favor, ellos son el cuarteto Guadiana, Alexi, Liuba, Daniela y Enrique. Veniros conmigo. La música puede ser, Alexi, el elemento más romántico. Sí, por supuesto, claro que sí. Además, esta tarde, esta noche tan importante en nuestras vidas. Vosotros vais a bodas, celebraciones, animáis, bueno, pues podemos decir eventos llenos de amor. Sí, precisamente, nos dedicamos a esto totalmente, a los eventos de la boda, de las cenas románticas, cenas privadas de empresa y cualquier otro tipo de evento. Alexi, ¿alguna vez os ha llamado algún novio, alguna novia y os ha dicho, yo quiero que vengáis a ayudarme a sorprender a mi pareja, o es que le quiero pedir matrimonio? Sí, ¿sabe? Puedo contar un caso. Una vez nos ha llamado una chica que quería hacer un regalo muy especial a su novio. Él no lo sabía, entonces teníamos que ir al hospital donde él trabaja, le han llamado a la puerta trasera para que salga y vaya sorpresa, le hemos tocado un tango. Era un regalo muy romántico y muy poco habitual, diría yo. Vosotros sois todos músicos profesionales, además del cuarteto, estáis en conservatorios, en diferentes escuelas de música. Tenéis una profesión preciosa. Sí, por supuesto, somos músicos de la orquesta y nuestro chilista y yo, y el segundo violín y viola han tocado antes también la orquesta, ahora son las profesoras, la viola es la profesora del conservatorio superior de Badajoz y el segundo violín, por cierto, es mi mujer. Bueno, pues felicidades también a los dos. Y creo que esta canción hoy yo dedicaría para ella. La de Carlos Gardel que habéis tocado. Sí, sí. Oye, ¿cuál es, cuando vais a bodas y demás, Alexis, cuál es el músico, la canción más romántica? ¿Sabes? Últimos años vemos que la tendencia se cambia. Si antes los novios pedían algo muy típico, Ave María de Schubert, la música de Bach, algo, pero hoy en día piden la música cada vez más romántica, la música de cine, las bandas sonoras. Por eso en nuestro repertorio ya tenemos muchísimas cosas de diferentes estilos para satisfacer todos los gustos. Por ejemplo, una banda sonora que a mí me encanta, la de Memorias de África. Sí, la tenemos en nuestro repertorio. ¿Podríamos escuchar un poquito? Sí, claro. Venga, pues os acompaño y vamos a escuchar ese poquito regalo también para todos nuestros espectadores, un regalo en forma de música y además de la mano de un cuarteto profesional como son ellos. A ver, os escuchamos. Memorias de África. Memorias de África. Memorias de África. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.